Aunque sea con pobreza, aunque sea con tristeza Pero Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, aunque sea criticado Pero Cristo no lo dejó Como dice hermana Aunque sea despreciado, aunque sea criticado Pero Cristo no lo dejó Aunque sea despreciado, aunque sea criticado Pero Cristo no lo dejó Saludamos en el nombre del Señor A los hermanos de aquí en Tenejapa, Chiapas Aunque sea con pobreza, aunque sea con tristeza Pero Cristo no lo dejó Aunque sea despreciado, aunque sea criticado Pero Cristo no lo dejó Aunque sea despreciado, aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea despreciado, aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!